Un gran inicio para la selección salvadoreña, este resultado. Sí, gracias a Dios. Hemos trabajado muy duro y pues allí está el resultado, gracias a Dios. ¿Esperaban una victoria así de amplia en este primer partido? Pues todos veníamos muy motivados, veníamos con mente positiva y gracias a Dios nos ayudó bastante. ¿En el término personal también te favorece haber marcado? Sí, no hay muchos goles. Hemos decidido que aquí a quien nos salga el gol y pues cualquiera de nuestro equipo se puede ser la goleadora. ¿Una victoria que sirve en el tema de la confianza? Sí, es muy importante la primera victoria y gracias a Dios la llevamos. ¿Y el rival de mañana a Argentina, qué piensas de él? Pues es muy fuerte, es uno viendo los partidos, pero vamos nosotros con mucha fe en Dios y pues vamos a poner toda la ganaduría de nuestra parte. Patina, realmente un poco de ansiedad al principio del juego. Sí, sí un poco de ansiedad, pero gracias a Dios después los calmamos y pues dijimos que a quien nos salga los goles pues vamos a ganar como equipo.